¡Suscríbete al canal! Parece un juego de ping-pong, caballero, lo que pasa en el planeta Pronto se oirán las cornetas para volver el ping-pong Se va a formar un ping-pong, se va a formar un pong-pong Se va a formar un ping-pong, se va a formar un pong-pong Parece un juego de ping-pong, lo que pasa en el planeta Parece un juego de ping-pong, lo que pasa en el planeta Pronto se oirán las cornetas para volver al ping-pong-pong Se va a formar un ping-ping, se va a formar un pong-pong Se va a formar un ping-ping, se va a formar un pong-pong Se va a formar un ping-ping-ping, se va a formar un pong-pong-pong Se va a formar un pin, pin, se va a formar un pon, pon De tanto pin, pin, pan, pan, pon, pon Se va a formar un pan con jamón Se va a formar un pin, pin, se va a formar un pon, pon Se va a formar un pipa, bu, bu Se va a formar un pan, pe, pipo ¡Vaya abuelo! Se va a formar un pin, pin, se va a formar un pon, pon Se va a formar un pin, 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 se va a formar un pon, pon, pon Se va a formar un pin, pin, se va a formar un pon, pon Se va a formar un pin, pin, se va a formar un pon, pon Pin, pan, pon